Parece que nos fuimos de carreta anoche. Estamos aprovechando la soltería. Ya, te estoy molestando, señor. Te quería decir que teníais razón. Aunque me duela reconocerlo, tú tenías toda la razón. No podíamos vivir juntos los dos en la misma casa. Solo que te terminaste yendo tú. No me pasa nada, córtala. Mira, no me vengas con que estás nervioso con lo del matrimonio, porque no te voy a creer, yo no soy Gil, Pamela. Pamela. Pamela, estás con atraso. No, no es eso. Bueno, entonces cuéntame qué te pasa, porque me tenéis chato con esa actitud, ¿vos, Pamela? Pamela, ¿qué te pasa? El tata nos pilló. Sabe que no somos hermanos. Tenemos que hablar, ¿sí? Yo no tengo nada que hablar contigo, así que por favor no insisto. Oye, para. Para, mírame. Ey, mírame. No, en serio, mírame. Mirá, si no querés que te siga buscando, bueno, dímelo y te juro que me voy. Mirá, mírame a los ojos, mirá, mírame a los ojos. Tengo un tato muy bonito y tú vas a ser la novia más linda de Chile. Papito. ¿Qué pasa? Tengo algo muy importante que decirte y ya no puedo esperar más. ¿Qué pasa? Ana María, dichosos los ojos que te ven. Aquí te quería pillar. ¡Fresco de porquería! Yo vine porque necesito también decirte algo más por mí que por ti, la verdad. Y tampoco sé si te va a gustar mucho, pero yo necesito decírtelo. Mucho. Yo... Yo me enamoré de ti. Yo te necesito. Y nada ha cambiado. Quisiera volver. Vivir esos años cuando todo estaba bien.